Hola, soy Juan y esto es Meditación Yo Soy. Todos los años celebramos los fuegos de San Juan para transmutar nuestras energías con el calor de las llamas y la luz de las estrellas. Este año lo haremos otra vez. Pondremos fin a un ciclo para comenzar uno nuevo. Tendremos la posibilidad de crear nuestra propia leyenda o de vivir experiencias que nos descubran eso que estábamos buscando. No hace falta que te diga o enumere todas las cosas que han pasado en el mundo durante esta primera mitad del año. Las que te han tocado directamente, estoy seguro que las conoces mejor que nadie. Todos hemos sentido el peso de muchas de ellas. Además, iba a utilizar la palabra sufrido, pero me conoces bien y sabes que siempre abogo por poner el foco de mi atención en lo bueno y en las cosas que tienen energía de luz. No olvidemos que te hablo y me escuchas para practicar la positividad y para vibrar lo más alto posible. Ayer mismo una amiga y oyente de Venezuela me contaba que hace 10 años, durante una noche de San Juan, su padre, abrazado a ella, cambiaba de plano para seguir su viaje. Y que desde su partida, ella había dejado de celebrar la noche de fuego de cada 23 de junio. No he cerrado esa herida, pero lo estoy intentando, me dijo. Hasta el momento no me ha pasado algo así, pero me puse en su lugar y la entendí. Imagino que si un padre, una madre o cualquier otra persona se muere en tus brazos, supongo que la escena será una piedra que costará soltar un poco más. Pero después de unos segundos de silencio, justo cuando yo le iba a decir algo parecido, me dice. Espero decidir de una vez cerrar la herida y en honor a él, celebrar la noche de San Juan como antes. Con estas palabras, terminamos la charla que seguramente continuaremos en otro momento. De mi amiga y su tarea íntima y personal, no te hablaré más. Pero me gustaría usar su historia para recordar que aunque lo podemos hacer en cualquier momento, muchas personas esperan la noche del 23 de junio para marcar un antes y un después, como si dijeran a partir de mañana, se proponen soltar esa noche delante del fuego transmutador todo aquello que ya no quieren tener en su vida. Existen miles de formas, pero hoy vamos a hablar de las dos cosas que haremos durante la noche más corta del año en el hemisferio norte o la más larga en el hemisferio sur. Para celebrar la noche de San Juan, vamos a realizar un ritual de purificación y luego vamos a meditar juntos. La meditación estará completamente relacionada con el ritual de transmutación. Por eso te sugiero escuchar los dos audios, uno durante el día y otro por la noche. En el primer audio te dejo información sobre esta noche especial y mística y también las instrucciones y materiales que necesitas tener para hacer el ritual. Son tres elementos que podrás encontrar fácilmente en tu casa o en tu entorno y no te costarán dinero. El segundo audio es la meditación guiada que haremos en grupo. Además, te dejo algunos consejos y fotos para hacer tu hoguera sin hacerla realmente. Cuando escuches el audio, entenderás mis palabras. Todo eso lo vas a encontrar en las notas de este programa. Solo tienes que entrar, como siempre, a mi sitio web, meditacionyosoy.com En las notas del programa verás dos botones, tres en realidad. El primero pone escuchar guía del ritual, el segundo pone escuchar meditación y el tercero pone enviar testimonio. Pulsando en ese tercer botón, si quieres, podrás compartir tus experiencias realizando el ritual o la meditación guiada. También podrás leer los testimonios de otros oyentes que han participado en esta noche tan especial. Todo dicho, te invito a transmutar tu energía y a cambiar tu realidad con el ritual de purificación y la meditación guiada de los fuegos de San Juan. Muchas gracias. Terminamos por hoy. Recuerda que puedes escuchar otros audios como este en meditacionyosoy.com Te espero en el programa siguiente. Muchas gracias. Gracias.